Operativo Freeway en marcha Viene, 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 viene Viene, viene Vale, vale, estoy preparado Está aterrizando, eh Subo, subo, subo Aguanta, aguanta Se aguanta Va puto loco el otro Si va el agua Si Tienes que haberlo de aterrizar, hermano Que va, si va puto loco, bro Voy a poner el cuerpo El otro está vivo, eh Si, si Tengo melee, eh El necker lleva todo, dice El otro en el agua, bro Delante mía, eh Mira el buzo Pero no lo veo Voy a por él, eh Con una pala Lo he guandeado Lo he guandeado Oh, oh, oh ¿Qué lleva? Mucho ¿Mucho? Mucho Mucho ¿Cuánto es mucho? Eh, Col, ¿qué? El perfil de este, búscalo Katrin o Katirn Búscalo Este creo que es tal, ¿qué es? Mucho Canta, canta 1700 de Scrao Un puto loco Llevo 6K de metal 200 de HQ Uh, uh Dos filas de piedra Uh, uh Menos más que tenía la pala Que esto te pega un kilómetro, bro Esto pega una yoya Hermanos, eso están alucinando Te lo juro, eh A mí me hacen esto Me rayo que flipa Me hacen esto Me rayo que flipa No No sé Eh, hay una arriba Arriba tuya Arriba tuya La casa esa El de atrás Vámonos Qué palo, bro Qué palo, bro 1700 de scrap, eh Ah, mereció la pena, ¿no? Yo creo que te da pal pepo y todo Que no lo tenías, ¿no? Sí, 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 sí Pues GG Madre mía, bro Madre mía, bro Madre mía Madre mía, bro Oh, my God Te lo he dicho Que iban a venir fuertemente cargados Sí ¿Te la llevamos? Sí, dos K y medio A ver, ya podría entrar una refi Ya, a ver Ahora me vengo pa' acá Le expeto la torreta Y le vamos entrando Vámonos Llevamos F1 Yo quiero mirar a este, bro El que me ha venido silenciado por detrás, ¿sabes? Aquí está Espérate, mira A ver Mira, mira Atento, eh Atento Espérate, que no es todo Mira Jajaja 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 Qué parazo, tío Qué parazo, tío Qué parazo, coge todo No tenemos HQ, ¿no? No Con esto no hacemos las AK, eh Pa' hacer raider Sí, sí, por favor Sí, voy pa' ti Bien Bien Me ha matado, tío ¿Cuántos son? Cuatro balas Uno solo, bro Con motopico, picándole azufre, eh Muerto uno Va con motopico, tío Un lia azufre, iba, eh Iba en dirección a la casa, picando por 24 Lo tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Ese es, ¿no? No, Seth, ¿le has matado? No Llevo una Son dos, bro Son dos, cabrón Buah, qué pena, bro Pues se habrá juntado, ¿no? Iba solo, eh Lo estaba persiguiendo, iba solo Se matan, se matan por acá Salen en casa, salen en casa Vale Se están matando, bro Creo que la ha matado ¿La ha matado quién a quién? Uno de ellos, la ha matado He escuchado como ha disparado Pero son varios, eh ¿Cuántos son? Tres Joder Ostras, no sé yo Sin ventura Uy, le está tirando explosivos Ya lo sé, bro Estaban cargados, bro En el semi WTF Han matado, eh, me he metido mucho Las de raideo ¿Has matado alguno? ¿Le has tocado alguno? Me he tocado uno Si llego a saber que tiene explosivas Tiene una caída eso de loco Justo Vale, voy Aguanta, aguanta, eh Aguanta, aguanta que lute ¿Dónde te la han matado? Aquí Justo aquí ¿El arma? ¿El arma? Aquí, pillo curas, eh Los otros dos se van ¿El semi? ¿El semi? ¿El semi? Parece como mareado aquí Yo creo que se han pirado, bro Dame el lanzapepo, bro Tíralo Ahí, la caja, la caja En la cajita Perfecto Llevo muros Algunas vendas Y vamos a abrir eso, ¿no? ¿Cuántos molos es el muro, dices? Tore Espera, espera, me está diciendo Tienes dos pibes en el techo de la base No sé con qué armas, pero equipado Está abierto el campón por un lado, bro La están petando ¿Sí o qué? Sí Vamos Deja las cosas Me llevo el lanzapepo, por si acaso Con algunos pepos Llévatelo Para matarlo, ¿no? Pero de alta, ¿no? De alta, ¿no? De alta, de alta, sí Sí Ahí estás liado, eh Llevo hace cuatro ahí, tío Uh, uh Son dos, eh En el techo Sí, sí, sí Un nacre, bro Un nacre Uno muerto Iba a tirarle el pepo a los dos, bro Pero ¿Pero son de la base o qué? No Están reideando, bro Se han tirado un C4 Pero hay una torreta arriba No tiene balas Ahí Se ve que la han gastado Muerto, ¿vale? Muerto Muerto, loco Nunca se me mata mi hermano Muerto Daniele, se llama este Daniele ¿Qué tienen? Nada Han tirado un C4 que tenía Vale, se querían llevar el mini con el C4, bro ¿Sí? Hay un mini, sí Eso es lo que yo te quería decir Esa de la izquierda tiene balas, eh ¿Cuál? Vale, ya me ha quedado claro ¿Lleva explosivo o algo? No ¿Qué tal? No tengo pepo, bro Le he pegado uno a ese Vale, vale Mmm... Me mato Vengo con la manga, ¿no vienes tú? Me he caído, bro Pues levantarte ¿Dónde está? Abajo en el compound Buah, voy Hay un tieso, hay un tieso, hay un tieso, me está looteando No, soy yo Te estoy levantando, bro Ah, vale Bebe, agua Voy yo por los pepos, vas tú Se me han caído, bro, la jeringa, ¿no? Por seguro ¿Quieres una? Y con la misma que te mata, le tiro un pepo a los dientes Si, si, no te lo pienses Como me pegue con la DB Métele un pepo, eh Y para arriba, eh Ah, bueno, le va a matar desde abajo, ¿no, Tore? Peta, peta y abajo, sí, ya Es garaje, bro Sí, pues de cuatrillo y explosiva Tú no ves mejor de arriba ¿De arriba para abajo? ¿Cuántas plantas son? Son una, dos A ver, espérate, espérate La bajada es... Espérate, si la bajada es trampilla, sí No, es garaje, bro Pero, pero mira, 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 escúchame Dime Aquí hay una puerta de... de chapa ¿Vale? ¿Dónde? Aquí Esta casa no tiene pinta de tener luz de arriba Venga, vamos a darle Si no, farmeamos Le pego los 12-4 en la garaje Una, una, uno, uno y explosiva Uno y explosiva Estudio TORRRETO TORRRETO izquierda, derecha, enfrente enfrente, enfrente tienes vendilla, bro si me pongo con un lanzapepo cubriendo esto va a ser caro me pongo 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 ¿Le pego Pepo o explosivas? Pepo, Pepo ¿Piedra? ¿Piedra? Yo creo que la bajada va hasta aquí Mételo aquí, tres y se abre aquello ¿Tienes Pepo de alta? No, no me he traído ¿Voy a casa? Sí ¿Esa es la bajada, no? Puerta de garaje, sí Va a haber una, dos Por lo menos dos puertas de garaje Creo que va a haber Así que no sé si por techo o por puertas ¿Te das cuenta? Este techo solo hemos quedado en tu vida Y el armario está aquí, yo creo ¿Estás bien? Sí Me voy, vale Tiro Pepo, ¿vale? Me he tirado el pantillo Tengo trope de pulmado, ¿vale? ¿De alta? ¿De alta? Hostia Hostia, esto me ha dado una vuelta de locos, ¿eh? Tiene ahí por lo menos dos puertas Y a saber de qué es Así es de HQ o de lo que es Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a abrir aquí, bro Vamos a abrir al centro Todo al centro, bro Tengo aquí algunas más 326 ha quedado de vida Vale Voy a pillar rápido algo ¿En la hornera hay azufre? No Completamente vacío Ya ve, yo le tiré 80 a la puerta de garaje Uh, están petando bien la casa, ¿eh? Sí Te lo haces, bro Voy a ir para allá y voy a hacer rollo a lijos, ¿vale? Vale ¿Todo vale? ¿Qué arma llevas? Todo a mí Te lo haces, bro El problema es que no puedo entrar al campón Y que han roto las escaleras Siguen petando Eh... El contra pinchándome Pero primero tendrías que matar mínimo uno, ¿no? Claro ¿Uno muerto? Bueno Estoy aquí ya, ¿eh? Tú dejas bondes, ¿eh? Lo puedes levantar, amigo Sí Vinny, ¿eh? Estaba hiteando Lo veo arriba, lo veo arriba En los huequecitos ¿Le das? ¿Lo ves? No, no, no No Ojo Se ha quedado uno en el raideo ¿Sí o qué? ¿Es tú la Python? Sí Vale, súbeme A ver si me puedo meter Se ha quedado uno en el raideo, creo ¡Michael! Esto era para meternos dentro y hacerlo dentro, bro ¿Estás bien? Hay un tío fuera No lo ha matado, ¿eh? Me voy a curar ¿Lo tiene ahí? Está matado Y yo a él Vente con escaleras, polka Ya que está Uy, uy, uy Traté por lo menos No sé si es madera Creo que sí Lo tengo ya 10 de vida Es que no me quedan muchas balas Eso lo hace falta, creo, ¿eh? Para meternos dentro, sí A ver, a ver Estoy ladito No me dejas Está a 7 de vida, polka Vale, pues 8 de vida, un spray Un spray y mételo Un spray bueno y ya Yo 20, vale Y 6 ¿Cuánto está de vida? Yo lo dejé a 6 con 6 Ya está ¿Puedes? ¿Puedes? Romperlo El de arriba lo rompemos En este lado, bro Mira, 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 mira aquí Está todo abierto, bro Tía Te han petado todo, ¿no? Sí Hola Una El armario no lo han pillado, ¿eh? Ahora vendrán a petarlo ¿Quieres comida? Tomo Tomo Tierra Llévatelo todo Voy a seguir pillando azufre, ¿vale? Vale Con 3 cajas ya rompe el techo Voy a dejar una línea Y mientras se quema voy a ir a por otra línea Como lo tengan arriba, a mí me ha cagado en todo Pua, como lo tengan arriba Si quieres, llévate los hornos pequeños para la hornera ¿Lo vamos a meter allí? Y los metemos todos allí, ¿no? Sí Soltamos allí todo el azufre Y que vaya quemando Lo tenemos todos más a mano, ¿no? Yes Hay uno con un oso aquí bugueado al lado Lo voy a pillar Oh, Dios mío, bro Me han matado, tío ¿Ya va algo? Algo de azufrito, tío Estoy cansado Aquí está Mujelo terminando el raid Dios mío Nos matan, nos roban el raid Y me cago en esto Por favor Por favor Un té de madera Va a venir bien para guardar la base mañana Bueno, mañana Seis cas de azufre por lo menos ¿No? Sí, por ahí ¿Los hay? ¿Eh? ¿Los hay? Habrá tres, ¿sabes? Focus ya Escalera de mano atraído Eh, ha conectado Sí Aquí no hay nadie ¿Bajo? Mira lo que hay y corre Equipo, ¿eh? ¿Ropa a nadie? Curve Sí, coge lo que sea y corre ¿Qué hay? Una caja de ropa No me diga eso Sí, bro Lo tiene todo arriba Mira dónde está dormido aquí uno de ellos Curchapa ¿Dónde? No hay nada No hay nada, bro En el armario No hay nada, bro Hay mierda, tío Lo tiene todo arriba Vamos, ¿eh? Por la trampilla Madre, tío Toda la noche petando pa' esto, oro Han puesto una puerta de garaje y no han cerrado Hijo de puta Qué máquina eres, tío El más pro de todos ¿Cómo se llama? Signe, te voy a decir yo si es español ¿Vas a subir arriba? No Tiene taquillas, ¿eh? Muerto Tengo otra acá y otro full HQ Bueno Se ha fumado el F por cerca A ver A ver, bro A ver, bro ¿Quiero una acá? Toma Claro Va a abrir, ¿eh? ¿Y el equipo? Es de mierda, toma Vale, vale Nada, nada Quédate lo puesto Es chapa Quédate lo puesto Ponte tú ahí yo aquí, bro No nos explotan los dos, ¿eh? Vale ¿Quieres comida? No, estoy bien ¿Te ha matado? Te levanto No estoy muerto ¿Por qué? Volca No han cerrado ¿Han cerrado con Pound? Claro Iba ahí Para que hiciera el bus De la cabeza Sí Y me llevaba las ACAS, tío Te pegaba aquí Con la cabeza Y me llevaba las ACAS, tío Pero han cerrado con Pound ¿Llevas todas las ACAS y tú? Las voy a coger Cuatro ACAS Por lo menos tienes que llevar Ahí te abren Aquí tiene AMA, eh Tiene 6000 la entrada Sifre Pero de todas formas Ha puesto algo, ¿eh? Una torreta lanzallamas o algo ¿Sí? Dale, dale Muertos, muertos los dos En las ventanas, bro En las ventanas Te lo puedo dar todo Tore Voy, voy, voy Te he abierto el campão Ven, ven, ven Sacamos todo el lucho Sí, sí, bro Se abre el campão Aguanta Han cerrado, ¿eh? Han cerrado aquí, tío Me han cerrado El lucho Vale Te tiro cosas, ¿vale? Aquí Vale, he tirado todo Mírame Tiro todo Todo, mira Van ACAS Creo que te suben, ¿eh? Otro ACA ACA Sí Sí Un Atomy Bien Aquí hay uno muerto ¿Mataste otro más? Sí Tienes una acá arriba En el triángulo Vale Vale Vale, vete ya ¿El otro que mataste? El otro que mataste está aquí Ah, vale Me voy Venga, vete No, por lo menos que no lleve Están picando algo, bro ¿Eres tú el de arriba? ¿Eres tú el de arriba? ¿Adentro si abre? Sí No te tira, ¿eh? No Me tiro En cuanto a pelote Me vuela, bro Cúbrete, cúbrete Sale, ¿eh? Uno de vida Me caigo, onda Dos muertos, bro El full equip Dos ACA más Vale Me voy al campado Y me las tiras, ¿vale? Vale Tienes que agarir En la mierda Te tiro, te tiro Abres, loco Os perdió, ¿eh? Me va a dar del vol Vale, no me ve Tíramela Toma ¿Dónde andas? Toma, ve Tírame a jeringa, bro Que bueno ¿Dónde saca esta gente? No sé, bro Seguimos quitándosela En el anillo de atrás Tíramela rápido Vale, pesca Péscala Y balas, ¿vale? Balas Vale Pasa Péscala Toma Semi, semi Semi Y balas Perfecto Vente, bro Abajo tiene falda, ¿vale? Tiene cocina Espera, bro Fallo de nico Me va a abrir Vuelto otra vez Con otro equipo Me voy y vienen acá Vale, vente, vente Le estamos sacando más cosas Con ellos dentro Que sin ellos Llevamos ya 5 AK o 6 Sí, sí ¿Estás bien? Sí, sí ¿Te has pillado puerta abierta o qué? Sí, la taquilla Sí, parece que está raída Lo que el horno lo deberíamos dejar para dado Que no se vea Me han matado, bro Les he visto todas las cajas Eran 3 ya ¿Lo tienen ahí todo, no? Sí He matado 2, bro Qué locurón Tío, si me hubiesen quedado una Tommy más Creo que algo podría haber hecho, ¿eh? Madre, bro Qué limpiada Le hemos pegado Y están haciendo Hay un motopico, motopico aquí Bro, aquí arriba En mi posi Son dos Con semi Me dispara, me dispara Vale, vale, vale Ahora sí Disparale, disparale Está entretenido No, no lo veo Friarle Que yo iba por abajo, bro ¿Por qué te has tirado? ¿Dónde están? Delante Voy a top Vale, lo veo Lo veo aún así Ese lo voy a volar ya Ey, bro Hello Hello No, no Take, take, take Take, no Sorry, sorry Disparame Me aguantea, bro It's my loot Bueno Me tiro el tire Ni me levantes ¿Y el otro? Por ahí tiene que estar No lutes ese cuerpo Y el motopico La piedra se la da el colega ¿Estás gualeado? Acá, Tommy Ah, tío, tío Vale Me abro Me abro yo Tú por un lado Yo por otro No saben que estoy, ¿vale? Uno muy tocado Ey, friendly Está aquí En mi post Y en mi post Y el full, bro Muerto Un 5 de vida Me ha dejado He matado al Tommy Muerto full Me dispara otro Me dispara otro Otro muerto, Borca Voy a 10 de vida 5 de vida ¿Dónde está el otro? Uff De 13 instas Me estoy curando, bro Cúrate, curate Estoy contigo Viene, viene No, no se va Es que viene Vale Está en 280 280 Sí Me da todo el shock de frente Me abro yo más Lo veo Me da, me da Me tira, me tira Lo tengo aquí conmigo, bro Vale, me tengo atrás Estoy contigo, estoy contigo Me tengo atrás Por aquí hay uno, ¿eh, bro? Vale Stop Deleteado Uno Triple mocha El otro En el wall, en el wall En el wall, en el wall Otro Vale, estoy En el wall, otro Voy a lootear a este, ¿vale? Dale, lootea ¿Ha matado? No, 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 estoy bien Sí, vale Lleva doble, ¿vale? Doble hit Aquí se ha looteado Una, Borca Está muerto Muerto Looteo, looteo, ¿eh? Looteo a este Estoy contigo, vámonos Dios mío Vámonos Me falta uno por lootear No sé ni un dolor Muerto, otro Grande Full, full Ven Venga, bro Llevo una línea de armas Me lo pierdo en grabado, tío Full AK este, ven ¿Puedes lootearlo? Sí, voy Lootear full este Aquí, en mi pose Dos triple mocha seguía, Borca Vamos, ese, ese Entra, entra, entra Madre mía, bro Madre mía, bro La que hemos liado, Julián Pues yo, yo llevo dos AK, ¿eh? Y hemos salido solo con la tuya Mira la caja chica esta Mira Más un AK que yo llevo Somos Jesucristo, doble Hay marmitas por ahí Quizás más bala y todo eso Qué disrepete, hermano La que le hemos pegado, bro Seguido